A nuestro living, porque el tango feminista prepara también su Día de la Mujer. La tenemos ahí a Tamara Bella, pero para recibir a Ana Fontana, actriz, cantante. ¡De rojo también las dos! ¡Pero cuánto rojo! ¡Cuánta pasión tanguera! ¡Ay! ¡Pero por farol! ¡Por farol! Nunca mejor dicho, el por farol. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿vos? Bueno, se viene el Día de la Mujer. ¡Ah! Y vos vas a estar festejándolo en un lugar tan mítico como el Tazo. Sí, la verdad que es un placer. Día de la Mujer, Mes de la Mujer, el ciclo de mujeres dentro del Tazo. Y una fecha tan significativa en donde, bueno, la sociedad mundial, las mujeres del mundo nos estamos manifestando y estamos, bueno, cambiando muchos paradigmas y, bueno, es un día muy significativo. Y de celebración, porque voy a evocar a las mujeres que han hecho historia, algunas, ¿no? A las que pueda, a las mujeres que han hecho historia en el tango y en la música popular. A nuestras, valiosísimas mujeres a las que nos precedieron, a Tita, a Nelly Omar, a, bueno, María Elena está cumpliendo 90 años, Eladia Blas, que es inmensa, va a ver al Guito de Mercedes Sosa. ¡Qué bueno! Bueno, naturalmente los personajes soníricos de la poesía tanguera, Malena, Muñeca Brava, Madame Ibon. ¿Y cuándo fue que vos te acercaste al tango? Porque, digamos, el tango siempre fue, por suerte, era. Ya no, ya hay muchas mujeres que interpretan tango y son bien celebradas. Pero, ¿cuándo llegó el tango a tu vida? ¿De chica, de tu familia? ¿Cuándo decidiste interpretarlo de esta manera? Bueno, fue desde chica, siempre, sobre todo en la casa de mi abuela, se escuchaba muchísima música y el tango era como una, sí, desde la niñez, pero hubo una obra teatral donde reafirmé como, donde debuté con un protagónico, con Pepe Sibrián, Aquí no podemos hacerlo. Aquí no podemos hacerlo, sí, claro. Que fue una obra que 30 años antes de... ¿Cuál es esta que en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. 30 años antes de ese momento lo había estrenado Sandra Mianovich. Y el rol, en el desenlace, cantaba un tango, que se llamaba A Vos, un tango canción, que se llamaba A Vos Ciudad, que lo compuso Luis María Serra. Entonces yo ya venía como con el tango, bailaba tango, debuté en el Teatro Roma bailando tango antes de Pepe, que de hecho ahora en el 13 de marzo también hago, celebro el Día de la Mujer en el Teatro Roma. Pero bueno, ahí ya fue como que me marcó mucho y empecé a hacer conciertos y presentaciones y después, bueno, cuando viajé también por el cine me pedían que cantaran los cierres de los festivales cuando me premiaban y me decían... Bueno, estamos hablando de la película El Pozo, que fue realmente muy, muy premiada y donde Ana tenía un papel hermoso. Espectacular. Espectacular y que realmente te trajo muchas, muchas satisfacciones. Y también meterte en ese mundo también, en el del cine, porque bueno, también sos actriz. Actriz, cantante, dramaturga, de todo, directora, lo que quieras. Yo te pregunto, Ana, te admiro profundamente, obviamente. Ay, muchas gracias. Quería saber si para vos hoy en día, con todo este tema de la mujer, que estamos más empoderadas, si cambiaron las letras de las canciones, porque generalmente las letras de las canciones de antes era como que la culpa de ese desamor era de la mujer. La culpa siempre era como, bueno, mi abuelo escuchaba a Aníbal Troy, a un montón de tangueros, que si te pones a escuchar profundamente las letras, son todas que la mujer tiene la culpa. Digo, ¿cambiaron ahora las letras o están en ese proceso? Hay una transformación absoluta. Yo estoy conociendo ahora un montón de mujeres, gracias a este gran movimiento, compositoras, letristas, músicas que son maravillosas y extraordinarias, pero las tengo que descubrir. Es como recién ahora nos estamos como conociendo y reconociendo. Perdiendo el miedo también, ¿no? Porque antes era un poquito por temor, ¿qué dirán? ¿Por qué es de hombre? ¿Por qué no? Porque anteriormente era bastante mal visto que una mujer cante. Bueno, como todo, por suerte estamos evolucionando. Sí, sí, pero esto ya no tiene vuelta atrás. Por suerte. Fue un techo de cristal que se rompió. Y bueno, de hecho, ahora en esta presentación voy a tener dos invitadas especiales. Epa. Una es Analia Goldberg, que es directora musical, pianista y compositora, y va a hacer algo de su composición. Y Marta Piso, que es poeta y escritora, y ganó con una de sus composiciones el año pasado, con su tema Cuestión de Género, el Festival de la Canción Argentina, que yo lo abrí con balada por un loco. Así que digo, ya está. Ya está, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ahora hay que trabajar y trabajar por la igualdad de la humanidad. Por supuesto. Me parece que eso es lo importante. Esta es una revolución humana. Sí, sin duda. Que nos incluye... ¿Y qué letristas contemporáneas te inspiran? Por ejemplo, vos hablabas que había un montón de letristas que te inspiraban y que... De las de hoy por hoy, honestamente, tengo que descubrirlas. Porque nos estamos como conociendo, ¿no? Tengo que ponerme a investigar a las nuevas. Pero porque nos estamos recién conociendo con estos movimientos. Bueno, cité a estas dos referentes, Analia Goldberg y Marta Piso, pero, bueno, debe haber muchas más que todavía no conozco. Claro. Sí, sí. Ni hablar. Con supuesto. Y qué bueno, Ana, que presentes esto, sobre todo por esta semana tan importante y por todo lo que estamos viviendo con respecto al tema de la mujer y en un lugar tan mítico como el Tazo, como decíamos hoy. Ay, el Tazo. ¿No? Eso te debe volver loca. Te conozco, te debe volver loca. El Tazo, lo amo el Tazo. Es un lugar que está en el corazón de todos los que amamos la música. Así que, bueno, estar dentro de este marco del ciclo de mujeres y particularmente encima que me haya tocado el Día de la Mujer, bueno, es un honor y, bueno, voy a celebrarlo y a profundizar todo lo que se pueda en esta presentación íntima con Matías Yapiro al piano, que es un director musical. Genio, genio. Bueno, viste, él es, bueno, hace ópera, teatro musical, entonces puede abarcar un repertorio amplio. Recordémosle a la gente, entonces, día y horario exacto para que vayan a ver a esta genia de Ana Fontana. 8 de marzo, Día de la Mujer. 20, 30 horas se abren las puertas del Tazo y 22 horas comienza la presentación que va a ser, bueno, muy especial. A celebrar a las mujeres. Bueno, por supuesto, por supuesto, Ana, que no te vas a ir de acá si tenés ganas de cantar, ¿tenés ganas? Pues, pero por farol. Pero por farol, por farol. Yo ahora me voy a ir con nuestro compañero Willy Quirós, vos te vas a preparar porque en minutos nada más Ana Fontana nos va a estar cantando en exclusivo antes de su presentación en el Tazo acá en Hoy nos toca verano. ¿Nos esperás? Por supuesto, muchas gracias. Perfecto, permiso, permiso, Tamarita. Muy bien, y me voy con el querido. No, 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 no. No, no. No, no.